¿Cuál es la experiencia de la Universidad de Bologna del Patio? He estado aquí durante un tiempo muy corto, pero diría que desde esta experiencia he tomado los momentos, los momentos muy divertidos, y a las personas que he conocido que son muy amables y creo que he hecho muy buenos trabajos. Bueno, pues dentro de todo el esfuerzo y el estrés que conlleva según mi bachiller, me he llevado a muy buenas experiencias como los patios de Bologna del Patio y sobre todo un gran grupo de amigos con el que disfrutar muchos años más. De esta experiencia me llevo un maravilloso grupo de amigos con el que me encantaría pasar muchos años más. Bueno, pues sin duda lo que me llevo son las amistades hechas, ya no hablando de compañeros, sino de profesores, ya que han sido un pilar fundamental para mí en esta experiencia y también creo que han dejado de ser unos maestros y han llegado a ser más que amistades. Yo lo que me llevo de esta experiencia es un grupo de amigos increíble, unos profesores que han sido como mis padres y la preparación que me han estado dando durante todos estos años y que me va a ser útil durante toda mi vida. Lo mejor que me llevo son las personas que he conocido, las amistades que he hecho y sobre todo los momentos inolvidables que hemos vivido juntos. Gracias. 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 Gracias.